... ... ... ... Siempre cargado aquí, igual mi esposo, todo. O sea, no se me siente toda la gasolina de la chistera alterada. Significa que algo pasó. Se descompuso el 2 de octubre. Y la mandé arreglar, se cargaba un montón, porque era la única pieza que había. Fue la computadora central. Pues bueno, de aquí en que la tenía, ¿no? Después de eso, los de la agencia me dieron una carta, que también se cargaba en el procesar. Mela con fotos y todo. Y ya vine con ellos. Y es cuando ellos me dijeron, pues todavía no, y todavía no, y todavía no, y todavía no, y todavía no. Ya les dije, bueno, pues el lunes me pongo. Y ya... Conozco a alguna persona, pero ¿sabes qué? Conmigo coincidió todo. Coincidió de entrada, porque yo me... Yo pagué con tarjeta. Entonces tenía el comprobante. Entonces yo creo que eso, como aprendizaje para todos, siempre debemos pedir ticket. Paguemos en efectivo, como sea. Si no, ¿cómo te quejas? ¿Cómo te amparas? Y mi camioneta estaba en buen estado, siempre la he llevado a la agencia a que le hagan servicio. Y bueno, tenía menos de un mes de estar en la agencia. Entonces dije, ¿qué pasó? Esto está muy raro. Entonces ya la revisaron y yo les insistí, por favor, quiero saber qué pasó. Ya cuando abrieron el tanque, me tomaron fotos y me mandaron a llamar de la agencia. Pero es que se tardó también, ¿no? Sí. Me mandaron a llamar de la agencia. Y me dijeron, esto está más raro. Esta gasolina no es normal. O sea, no tengo idea qué pasó. No sé si son problemas de mantenimiento. O sea, eso yo no lo sé. El chiste es que la gasolina venía contaminada con agua, tierra, cosas que se ven que tengo hasta la muestra. Y pues como los carros ahora todo está conectado, entiendo que la bomba de gasolina estuvo como mandando alertas. A la computadora central, entonces la computadora central está quedando quemados. O sea, todo fue lo mismo. Sí. Y a la otra persona que yo conozco, también se le quemaron los inyectores. Pero ella no tiene las pruebas, ¿no? O sea, ella dice, es que yo cargo ahí siempre y de repente mi carro se descompuso igual. Le busco 50 mil pesos. Pero pues no, no tenemos la postura, ¿no? De pedir aquí y pedir todo ese orden. Sí, o sea, todos los papeles ya los tengo. Se los encarajé a ellos. Porque mi intención no era llegar a esto, ¿no? Y de hecho me recomendaron entre el seguro y todo el mundo, las agencias y todo. Y me dijeron, ¿por qué es una profeta? Pues sí, sí, no lo voy a hacer, ¿no? Pero la cita es hasta el colegio, sí. Seguramente le pusiste diesel a tu carro. No puede ser que alguien le pusiera diesel a tu carro. Y después me lo hicieron, o sea, largas, ¿no? Ven mañana. Ven pasado mañana. Este... Háblame después. Ya el lunes lo pongo, ¿eh? El lunes ya pongo. ¿Y piensas estar más tiempo? Pues ahorita en tiempo, no sé, hasta que me canse, ¿no? Pero yo creo que mañana venimos. Tenemos que seguirnos. ¡Gracias!